El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca, Marcial Pérez Hernández, indicó que hay disposición del Gobierno del Estado para apoyar e impulsar la ley del notariado del Estado de Oaxaca que dará certeza jurídica a los usuarios. En esta ley se establece que el ejercicio del notariado en el Estado de Oaxaca es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho por virtud de la patente OFIAT, que para tal efecto expide el titular del Poder Ejecutivo. Tenemos 80, 81 es el porcentaje, porque le corresponde a la decisión general de notarías son los que ellos dan las licencias, los permisos, ese tipo de cosas. La ley del notariado es un instrumento que se está revisando permanentemente, tenemos entendido que hay gran interés del Gobierno del Estado por hacer una herramienta más ágil, más moderna, obviamente todas las leyes son perfectibles y en este caso estaremos muy pendientes de cualquier reforma que se haya, pues para aportar de manera constructiva y positiva, nosotros tenemos la experiencia, somos los que la aplicamos y consideramos que podemos nosotros aportar a mejorar nuestra ley del notariado. También esta ley contempla que la función de notario de número es vitalicia. Los notarios que actualmente se encuentran en ejercicio, así como los que en el futuro sean autorizados en los términos de esta ley, gozarán de este privilegio. Además, que el ejercicio del cargo de notario es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal, estatal o municipal para el que se disfrute de un sueldo, sin licencia previa, quedando en suspenso su patente hasta la conclusión de la comisión o empleo de que se trate. Como en el caso del gobernador del Estado, Alejandro Murat, quien es notario público en licencia para poder ejercer su función como gobernador. La ley del notariado, como la institución notarial, es la seguridad jurídica, la certeza, la tranquilidad en la casa, en nuestras propiedades, en los contratos, o sea, fundamentalmente el notariado es una institución de dar seguridad jurídica y eso se traduce en desarrollo, en tranquilidad y en armonía social. Se ha venido fomentando cada vez más allá en septiembre, septiembre, ya se institucionará el mes del testamento, se les está informando a la gente los alcances, los avances y va caminando, va caminando. En el Estado de Oaxaca, los notarios de número no excederán de uno por cada 50 mil habitantes de distrito judicial correspondiente, tomando como base los censos generales de población practicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Con imágenes de Alfonso Vargas, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.